José Romero José Romero José Romero José Romero José Romero ¡Vámonos! ¡Vámonos con la tercera! La brusa de los mares que me llegas con vos Y me llegas con vos, la brusa de los mares que me llegas con vos La brusa de los mares que me llegas con vos Y me llegas con vos, la brusa de los mares que me llegas con vos Y me llegas con vos, la brusa de los mares que me llegas con vos ¡Vámonos con la tercera! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!